digo esta es la segunda parte del evento vale ya os había comentado en el evento principal vale que nos hablaban algo de natla nos iban y hablando este mente al parecer si cada vez que vayamos avanzando en los cuatro jefes de este evento pues básicamente nos va a ir contando range y nos va a ir contando algo de cómo se llama de natla ahora ya sabemos prácticamente la ubicación si sea lo sabíamos en el mapa vale que por ahí se había filtrado este mapa vale y no estábamos 100% seguros de que fuera real pues ahora parece ser que se confirma por otra vez que esto es real vale este mapa pues quizás no va a ser la misma sensación y va a cambiar totalmente el mapa puede cambiar vale no es al 100% cierto pues al parecer sí que tiene algo que ver este mapa vale vamos por un mapa principal algún prediseño como muchos personajes de genshin y el día de hoy pues bueno básicamente nos acabamos de descubrir que bueno esto de aquí al final pues no es un mapa nada más hecho que sí que sí que tiene que ver algo con la real o podemos ver aquí está prácticamente como es en la suma el día de hoy si bien en el caso del yu y de en este caso de de monstack son parecidos hasta cierto punto la que más dista de todo esto en este mapa es prácticamente fontaine no es nada no se parece en nada tiene algunas características pero igual y no tomemos en cuenta que esto probablemente sea el fuerte medio pide vale puede que sea un poco fuerte medio pide y esto pues básicamente sea la entrada fontaine que es algo que más o menos ya vimos y obviamente tiene cierta sabémoslo así unión por ejemplo de chance estoy aquí si no mal recuerdo es la zona esa nueva que nos dieron reconocimos a la vieja esa que invocaba a los a los dioses y bueno aquí tenemos lo que es un mero y al parecer esto va a ser lo que es natland no va a ser igual y por qué digo lo siguiente bueno aquí nos confirma pregunta que me puedes contar sobre los tepetlisaurios vale ahora nos vamos a enfrentar el segundo jefe es los saurios así como el que están viendo en la parte de atrás vale que es el jefe del eje o y pues bueno me puedes preguntar aquí este como como es un fruto pero realmente no es importante y bueno que si es importante aquí ponemos un poquito de atención atención me voy a quitar de la pantalla porque el que leáis pues bueno información vale junto conmigo y nos comenta por ejemplo que los pequeños tepletisaurios son adorables tienen unos ojitos y unas pancitas redondas valiosas son básicamente uno de bastante bonito con las típicas bestias chiquititas que aparecen en la región de ahí nos menciona dice que como ya mencioné antes si alguien llega natla desde sumeru es decir que el camino prácticamente va a ser de sumeru ya nos está comentando que hay un camino de sumeru puede haber otros obviamente va a ver con relación por el mapa que les acabo mostrar su momento puede que podamos llegar desde desde fontaine algún momento al desde sumeru es probable que se encuentren con ellos primero las minas al este de natlan vale que concuerda entonces voy a enseñar concuerda con voy a poner el mapa de aquí concuerda al este vale norte sur este vale que serían las cercanas a esta parte llamaríamos prácticamente esta parte de aquí esta zona de acá es básicamente está el desierto supongo que será aquí vale pues dice que es probable que se encuentren con ellos primero las minas al este natal son su hábitat natural en la mira también viven los nanas callan pastagos del eco así se llaman creo que ese va a ser su nombre bastagos de eco que vienen chiquitos pero son los nanas callan vale expertos en minería y prospección además saben cómo dicen el valor de las gemas vale no será muy interesante verdad pero nada más de la realidad lo cierto es que son un pueblo muy alegre especialmente subidos ya que vamos a conocer a un líder de una primera tribu que probablemente sea ese pero nos han dicho el nombre para no chafarnos la fiesta en resumen si tienes pensado en natla en el futuro no te puedes perder por nada el mundo los pequeños de pletisaurios que básicamente ya son unos monstruos nuevos que vamos a conocer así que bueno esta es la segunda parte chicos y espero que bueno haya gustado y vamos a ver la tercera en este mismo vídeo